Oh Señor abre mis ojos para que pueda comprender la plenitud de tu amor Abre mis ojos Señor para que pueda darme cuenta De que ni tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez O peligro o espada nunca me podrán separar de ti Tu amor es más poderoso que las muchas aguas Y nunca lo podrán apagar Tu amor, tu amor, tu amor Ni la tribulación ni la angustia o persecución o hambre Nunca me podrán separar de tu amor Señor Ni la desnudez o peligro o espada podrán apartarme De tu inmenso amor, inmenso amor Es alto, es ancho, es profundo, es tan largo Nunca se agotará tu inmenso amor por mi Señor Es tan alto, es tan ancho, tan profundo y tan largo Tu inmenso amor por mi Señor Tu inmenso amor por mi Señor Tu inmenso amor por mi Señor Tu inmenso amor Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo Ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada No nos podrán separar No nos podrán separar De mi inmenso amor No nos podrán separar De mi inmenso amor Nadie ni nada te podrán separar De mi inmenso amor De mi perfecto amor por ti Recibelo hoy De mi perfecto amor ¿Por qué es tu inmenso amor? Dios mi perfecto amor Dios mi perfecto amor Haz